Aquí estamos en el Cantón del Carmen, dice la Puerta de Oro de Manaví. En el Cantón del Carmen es el primer cantón de la provincia de Manaví, entrando por el lado norte, por el lado de acá de... el otro cantón, el otro provincia, al lado queda la provincia de Los Áchilas. Y ahí sigue el Carmen. Por eso se le llama la Puerta de Oro de Manaví. Aquí tenemos un lugar donde todos venden batidos, vean. Todos venden batidos los que están aquí, todos estos puestos. Batidos, 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 todos venden batidos. Vamos a averiguar, mire, mire la guanábana, aquí una guanábana inmensa. Ve esta guanábana, si quieran ver, esta guanábana mide unos 40 centímetros. La guanábana más grande que yo he visto. Aquí, este local se llama la Brisa del Mar. La Brisa del Mar y no hay marco aquí. Hola, buenas tardes. Estamos lejos de Pedernales aquí. ¿Cómo le va, mi reina? ¿Cómo se llama usted? Mariana Bonde. ¿Usted la dueña de aquí? Sí, la dueña de este local. ¿De qué uno más tiene? Hay los batidos especiales de coco, oreo, chocolate, mora guanábana, durazno, de guineo, papaya, melón, piña, naranjilla, maracuyá, mamey, aguacate especiales. Hay batidos de los borojos completos, la malta con huevo criollo. Batidos especiales de coco, oreo, chocolate. ¿Y de qué hora, qué hora es la atención? De 8 de la mañana a 2 de la mañana. ¿Usted trabaja todos los días? Sí, trabajamos todos los días aquí. ¿De qué hora? 8 de la mañana. Habemos dos turnos. Las chicas trabajan de 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, 6 de la tarde. Ahí vienen dos chicas más hasta las 2 de la mañana. Invítele a la gente que venga. Acá, al Cantón del Carmen, manavía, saborean los deliciosos batidos. ¿Qué está haciendo ahí a ti en ese abogado? Esa es la leche, la leche de vaca que hervimos. ¿Hervimos para los batidos? Ah, leche hervida. Sí, para los batidos, sí, bien hervida, buena nata. ¿Y aquí qué está haciendo? Este es un coco que estamos pelándolo y rallándolo para los batidos especiales de coco. Sí, ella es la secretaria de aquí del bar, de Brisa del Mar. No, pues ese es el trabajo de nosotros, de todos los días. Bueno, muchas gracias. Bueno, ha sido un gusto. Yo le me la bendiga, mi reina, pase bien. A ver, quiero ver la batida de coco, el de Rayar.